bueno este es otro vídeo que no encontré doña josefina otra vez no la encontré pero ahora hay buenas señas desde ayer le dejé una botella aquí parada de agua ahora ahora se la voy a dejar acostada y ahora se la voy a dejar acá más acá donde se acuesta ahora la dejé acostada de este igual no está y es de noche quiere decir que anoche si llegó de este no sé si todavía llegue más noche hoy no va a llegar no sé pero ayer quiere decir que si llegó porque la botella de agua no no está como yo la dejé entonces está y ahora la diferencia que ahora sí están las cobijas acá esta es la diferencia es decir que las cobijas ahora está acá y ayer no como que me acuerdo que no las vi no sé como que no vi nada y ahora acá está aquí está ahora no las voy a llevar allá donde hay al montón de allá donde las lleva a ver que en el otro vídeo de ayer no estaban las cobijas y ahora sí están lo que pasa que no sé si todavía va a llegar bien noche porque ahora es noche y todavía imagínense para llegar más noche yo llegué noche para detallar la seguridad que estaba y yo lo dejé de seña deje la enseña la botella acostada en la tierra para que vean si se desaparece la botella así como está y las cobijas no están así como está quiere decir que que sí que volvió a llegar otra vez en la noche yo no sé a dónde irá que llega esta noche pero miren por mí no queda yo vine otra vez a traerle comida y pues no le puedo dejar la comida porque pues como les digo le puede hacer daño o sea si no viene les puede hacer daño entonces mejor no le dejo la comida nomás le dejo la pura agua bueno eso eso sería todo yo nomás vengo a ver que si está haciendo buen movimiento que si viene pues yo digo porque están las cobijas el agua que yo le dejé ya no estaba quiere decir que llega más noche yo pienso